hola qué tal cómo están todos bueno espero que se encuentren todos bien hoy quiero compartir con ustedes la receta del budín de pan de mi familia casero muy suave muy cremoso para esto vamos a necesitar y yo en este caso compré unas baguettes y pueden ser baguette felipe flautita un pan que sea amigoso al cual le vamos a sacar toda la crosta y vamos a dejar sola la amiga también lo pueden hacer con pan lactal pero bueno como pan de molde pero es más caro entonces compré pan de la panadería puede ser con pan viejo yo lo estoy haciendo con pan fresco esencia vainilla 5 huevos media taza de azúcar aproximadamente y aproximadamente también medio litro de leche a lo largo del proceso de preparación vamos a ir viendo si hace falta agregar algo más de alguno de los ingredientes yo después les voy a escribir la receta definitiva ya lo que utilicé sí o sí para para hacerlo esto es aproximado lo de ahora y lo que vamos a tener que tener también es una budinera un molde en manteca a cara a mi lado yo ya lo hice en una flanera ustedes lo pueden hacer si quieren en un molde sabarín siempre es conveniente que sea uno de estos que tiene tuvo en el centro porque lo vamos a cocinar después a baño maría entonces así es como que el vapor del agua va a ingresar también por el centro se va a cocinar de forma más pareja que ese es un molde chato completo sin sin tubo así que ya lo tengo caramelizado y vamos a empezar ahora entonces primero a sacar la crostita del pan a dejar solo la miga lo vamos a desmenuzar bien y vamos a poner en una cacerolita de un tamaño en el que entre la leche y ya después también la miga de pan a calentar a entibiar la leche sí y ahí vamos a poner después la miga de pan para que se ablande bien y quede una preparación bien cremosa vamos a empezar por limpiar el pancito entonces bueno como ustedes ven acá yo ya desmenuzé bien la miga de pan traté de poner más que nada la miga si hay alguna crostita que sea blanquita y no que sea quemada para que no sea dura y lo que vamos a hacer ya tenemos acá la leche entibiando no hace falta que la miga de pan vamos a ir poniéndole a poquito las vamos a ir apretando en un tenedor de manera que se envega bien la miga con la leche caliente y se empieza a ablandar bien con fuerza tiene que quedar la miga bien desmenuzadita fui y vino del fuego alguna vez más para que se terminara de ablandar algún pedacito de pan un poquito más duro ustedes tienen que ir viendo la consistencia y que queremos así vamos a dejar mientras tanto que se enfríe un poquitito acá la cacerola con el pan y en un bol ya tengo los 5 huevos rotos vamos a agregarle acá a los 5 huevos vamos a batir un poquito un batidor voy a poner un tenedor voy a poner una tapita y un cachetito más y el agua hirviendo para el baño maría ya tengo el horno prendido a temperatura media baja huevo mezclado con pan leche azúcar esencia de vainilla dos barritas de chocolate que tenía trozaditos van adentro pensemos que es un flan con miga de pan mezclado si maña maría le pongo un poquito de agua abajo pongo el molde que utilice miren como está ya el caramelo al entrar en contacto con el agua caliente y lo que voy a hacer ahora es voy a abrir el horno vamos a limpiar acá voy a abrir el horno voy a poner la piscera adentro y después le echo más agua caliente cuestión de no correr el riesgo de quemarme con el agua caliente cuando lo llevo al horno siempre hago así le pongo un poquitito en el fondo después le termino de ponerlo vamos a tener siempre la pava con agua caliente acá al lado del fuego cuestión de que el agua que se va evaporando la vamos reponiendo si no tenemos que dejar que se seque la asadera la elección un poquitito de café al coñac coñac y ahora vamos a dejar que se enfríe y ahora vamos a dejar que se seque la asadera abuelo ahora vamos a dejar que no ganara